Bueno, ha sido un partido disputado, en el que hemos tenido claramente el control del partido y solo hemos sufrido, como ya sabíamos, en acciones a balón parado, ya sean saques de banda y sobre todo córners. No se trata de valorar en qué hemos fallado o en qué hemos acertado, no hemos generado demasiadas ocasiones de gol, pero considero que ha sido un partido con la actitud necesaria y estoy satisfecho de lo que he visto por lo que respecta a mi equipo. Hombre, espera, va a ganar el partido, a eso hemos venido, a intentar generar más ocasiones de gol. Hemos tenido algunas, no demasiado claras, pero el resultado va a ser que está ahí y queda todo pendiente del partido de vuelta. Por suerte y por desgracia soy el entrenador y tengo que gestionar la carga de minutos y he entendido que para el equipo no era necesario y son mis decisiones. Por supuesto, habrá gente que piense que tienen que ser otras, pero como yo estoy contento con las que tomo yo y tengo que tomarlas, pues así seguiremos. Lo que sí me gustaría destacar es el trato recibido por toda la gente de Villanueva de la Serena, por toda la gente del club, por el esfuerzo que han hecho, se ha visto, por el gran ambiente que ha habido futbolístico y muy contentos de haber venido.